Música Amarillo Por el parque lo debo pasar Música 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 Sube mamón, vuelve marichita, me revolverá, siempre vuelvo pica pica Sube mamón, vuelve marichita, me volve marichita, me volve marichita, me volve marichita Sube mamón, vuelve marichita, me volve 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 marichita, me vol Chupé, mamón, devuélveme a mi chica, bebé torcerá, siente polvo, tica, tica. Mamón, devuélveme a mi chica, bebé torcerá, siente polvo, tica, tica. Mamón, devuélveme a mi chica, bebé torcerá, siente polvo, tica, tica.